Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido. La presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, le puso la bandera presidencial luego de que se la entregara al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La ceremonia contó con la asistencia de decenas de presidentes, vicepresidentes y diplomáticos del mundo. Sheinbaum incorporó los símbolos de la lucha feminista a su discurso político y prometió encabezar una administración que hará justicia prioritariamente a las mujeres mexicanas. Además, reconoció a las que anónimamente lucharon por este momento para que una mujer pudiera ser la presidenta de México. Mantuvo la invitación a nombrar la presidenta con A al final. Científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Claudia Sheinbaum agregó que por el bien de México continuará con el humanismo mexicano, con la frase Por el bien de todos, primero a los pobres. Aseguró que durante su mandato se respetarán las libertades civiles y las inversiones privadas, en medio de preocupaciones por proyectos de ley impulsados por su predecesor y aliado Andrés Manuel López Obrador, a quien reconoció y agradeció ampliamente su trabajo como presidente de México. Sheinbaum confirmó que su primer viaje será al puerto de Acapulco el próximo martes 2 de octubre, para visitar a los damnificados por el huracán John en Guerrero. Con información de Daniela Ruiz, para Quiero TV, Gabriela Pasamonte.